Acaba de estrenar en el Teatro Ópera un circo chino, el espectáculo se llama Sky Mirage 2 y es uno de los circos tradicionales más importantes de la China y convengamos que además en China el arte circense lo vienen trabajando desde, por lo que dicen algunas publicaciones, mil años antes de la llegada de Cripto. Así que estamos hablando de ya más de 3 mil años de experiencia en esta historia. Igualmente cabe aclarar, porque desde que apareció el circo canadiense, el Cirque du Soleil viniendo a la Argentina, medio como que uno siempre va a esa referencia y la competencia sería desleal. Acá estamos hablando de la boca de un escenario como el de Ópera y no de una carpa exclusivamente armada en función de la dinámica del circo. Más allá de eso, uno se encuentra con muchos malabaristas, acrobacias, también contorsionistas, lo usual del circo y repito, lo que se puede hacer sobre un escenario arriba de un teatro y eso lo hacen bien, lo manejan muy bien, sin que nadie se vaya a rasgar las vestiduras en cuanto a algo espectacular. No, pero bien, cumplen del primer al último minuto, son dos horas con un intervalo en el medio de unos 15 minutos, algunas cosas con buenos trabajos de luz como la que están viendo ahora, revolean, me acuerdo que se llamaban Diábolo, esas piezas, la que estás viendo en ese momento es uno de los mejores momentos, en este caso con luces internas, en fin, muy atractivo desde el primer programa como para el fin de semana. ¿Es posible la entrada? ¿Cuál es el valor? Tenés bastante amplitud en los valores, van desde 40 pesos si estás en el último Super Pullman allá arriba hasta 280 pesos la platea más cercana al escenario. ¿Qué fechas te quedan del 19 al 21 de octubre?